Buenas noches. Buenas noches Karina, buenas noches César, buenas noches Andrés. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? En tiempo lluvioso. Buenas noches, sí. Estamos con las lluvias todavía. Y pues estamos en plena época, así es de que así vamos a estar. Yo veo a Karina que está ahí bien con su blusita y yo mire que hasta con suéter estoy. Qué barbaridad. Bueno, vamos a dar quizás unos, no sé, un minuto tal vez para los demás. Gracias. 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 Buenas noches y bienvenidos. Mucho gusto. Veamos lo que tenemos para esta semana, para este día. se nos habla sobre las tablas. Tenemos tablas. Quizás un tema que a lo mejor creamos, bueno, ya hacemos tablas, ya aplicamos bordes, ya aplicamos sombreados, pero a lo mejor hay algunas cosas que están todavía por ahí que explorar. Entonces para este día se nos habla sobre las tablas. Entonces, veremos algunas utilidades de estas tablas. Por supuesto, tablas que almacenan información, que incluyen una serie de operaciones que permiten analizar y administrar esos datos de forma muy cómoda. Entonces, hablar de tablas en Excel no es venir que nosotros, como ya tenemos la cuadrícula en Excel, entonces nosotros decimos, pero sí, hasta la cuadrícula, yo solo adapto la información y ya tengo una tabla que nosotros la diseñamos. Pero debemos saber las utilidades que nos puede presentar las tablas, ¿Verdad? Y veamos un poquito la explicación de las tablas básicas. Bienvenido a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar con un contenido muy importante para Excel básico. Las tablas. Las tablas. Te pido que me acompañes a ver el siguiente video. Las tablas son la manera que se identifica un rango de celdas y de esa manera se sabe que la información contenida en ellas está relacionada. La primera fila de una tabla siempre va a contener los encabezados de la columna. El resto de la fila se concentra los datos. En muchas ocasiones también la primera columna va a contener algunos datos importantes que van a cruzarse con la primera fila y a esto le vamos a llamar una tabla de doble entrada. Tenemos en pantalla unos datos que explico en este momento. Hay un registro de puntaje por vendedor. Los vendedores cada mes han acumulado cierta cantidad de puntos en su totalidad cinco meses. Y vamos a trabajar un total por cada mes haciendo un grupo por todos los vendedores o también vamos a sacarle un puntaje a cada vendedor incluyendo los cinco meses. Es muy complicado trabajar estos datos si no tenemos una herramienta tabla. Más adelante vamos a observar las ventajas y las desventajas. Primero que todo para poder insertar una tabla vamos a necesitar ya los datos escritos en las celdas del Excel o también podemos insertar una tabla sin tener datos y luego los almacenando en digital. Como ya tenemos en pantalla nuestros datos basta con darle clic a uno de los valores que se encuentra dentro del rango que quiero convertir en una tabla o también podemos seleccionar todos los datos. Recuerden que si no lo hacemos de esta manera y lo hacemos de forma parcial, la propiedad tabla únicamente va a alojarse en el rango que nosotros tenemos activo en este elemento. Por lo tanto, tenemos que tenerlo solamente en un elemento o en toda la tabla. Lo voy a hacer solamente manteniendo un elemento. Para ello me voy a ir a la pestaña insertar y luego el grupo de trabajo tabla. Dentro de este grupo de trabajo tenemos tres tipos de tablas. Las tablas dinámicas, las tablas dinámicas recomendadas y las tablas básicas. En este curso solamente vamos a trabajar las tablas y más adelante vamos a aprender a utilizar las tablas dinámicas. Le vamos a dar clic aquí en esta herramienta y automáticamente un mensaje de diálogo nos va a preguntar qué necesitamos hacer y a dónde necesitamos ubicar la tabla. Como pueden observar también, hay un borde que rodea todos los datos de manera intermitente y eso me permite diferenciar los valores que están dentro de mi tabla a futuro de los que no van a estar dentro de la tabla. También es importante que marquemos el cheque de la tabla que tiene encabezado para que no se me cree una fila número uno y que Excel no asuma que la primera fila que yo tengo en pantalla son o no los encabezados. Eso dependerá de los datos que yo tengo ordenados para convertirlos en una tabla. Le vamos a dar a aceptar, le vamos a dar a aceptar este cuadro de diálogo y automáticamente ya vamos a tener nuestra tabla. Tabla que cuenta con propiedades que están ordenadas en una nueva pestaña emergente llamada diseño. ¿Por qué le llamamos pestaña emergente? Porque solamente se va a mostrar esta pestaña cuando nuestro cursor, nuestra celda o rango activo se encuentren dentro de mi tabla. Si yo salgo de este rango automáticamente pueden observar ustedes que la pestaña desaparece. Cuando yo ingreso al rango aquí me aparece nuevamente la pestaña diseño que hace referencia a las herramientas de la tabla. Aquí podemos observar que tenemos grupos de trabajo como propiedades que es donde mencionamos el nombre o el tamaño de la tabla. Herramientas que más adelante vamos a utilizar incluso también la tabla dinámica. Entre otros y uno muy importante, las opciones del estilo de la tabla y los estilos de la tabla para que podamos hacer una tabla ordenada que sea visualmente atractiva. Agradezco mucho tu atención prestada a esta clase. Este día trabajamos con el ingreso de las tablas a Excel. No te pierdas el siguiente video que vamos a darle continuidad a este contexto. Ok, se nos sugiere elaborar esta tabla en Excel y esta función que ya hemos utilizado para rellenarla. A ver. Entonces en Excel. Escribimos. Digamos que voy a empezar allí. Le voy a poner los meses. Ok, voy a dejarlo solo así. El atajo. Aquí nos vamos a insertar y aquí dice tabla y dice que el atajo es Control Q. Creo una tabla para administrar y analizar datos relacionados. Veamos. Yo estaba más acostumbrada a utilizar el Control T, más aquí dice el Control Q. Entonces, nosotros ya sabemos hacer una tabla. Ya le podemos poner todos los bordes, sus rellenos. Es decir, eso ya es como un poco más fácil para nosotros. Más esta trae, es un poco diferente, trae algunas utilidades. Entonces, ya vimos, ¿Verdad? En insertar tabla, el atajo es Control Q. Yo estoy como, estaba más familiarizada con el Control T. Yo presiono Control T, presiono Control Q y tengo lo mismo. Y cuando estoy, si estoy ubicada fuera, pues me va a seleccionar solo una celda. Pero si yo me ubico, comienzo a poner como mis valores y presiono Control Q, automáticamente selecciona el rango de la tabla y siempre marquémosle la tabla tiene encabezados. Y eso es para que nos haga, tengamos mayores ventajas en el uso de las tablas. Lo que hace entonces es que automáticamente le coloca esos colores y le pone filtros automáticamente. Aquí hay un cuadrito así bien pequeñito. Aquí en esta esquina de la tabla y podemos hacer esto para abajo. Podemos hacer esto para la izquierda. Y entonces ahí automáticamente vamos teniendo los meses. Aquí dice marzo. Aquí voy a poner vendedor 2 en este caso. Sí, voy haciendo esto para abajo. Ok, aquí. Sí, aquí por ejemplo yo comenzara con abril. Y aquí ya no es necesario como escribir dos datos como se hace normalmente. Vamos a ver. Voy a ponerle los cinco vendedores que nos sugerí el ejercicio. automáticamente nos va alternando colores. Voy a ponerle aquí enero de nuevo. Pero si yo le pusiera junio, ya solo pongo un dato y puedo arrastrar. Y automáticamente tener la tabla. Voy a seleccionar este rango de celdas para generar números aleatorios como la sugerencia. Que es como lo que lo que usualmente se hace para este otro ejemplo. La función aleatorio punto entre. El número inferior digamos que sea 100. Y el número superior. El número superior. Que sea 1000. Entonces esa es una de las ventajas que ya no tenemos que estar arrastrando. hacia abajo, sino que automáticamente nos colocó los valores. Y aquí podemos hacer esto. Y lo que hemos hablado de que si ya no queremos que esos números estén cambiando. Porque a medida nosotros vayamos presionando teclas, vayamos haciendo acciones, esos números van a ir cambiando. Entonces. Voy a dejarle esos números. Le voy a presionar control c. Control c. Control c. Control. No control v normal. Sino que solo vamos a darle ahí el formato de números y valores. Para que la función se desaparezca. Y ya pueda quedarme con esos números fijos. Entonces. Si yo me ubico fuera de la tabla. Tengo la barra de menús normal. Si yo me ubico dentro de la tabla. Aparece un. Una ficha que se llama diseño de tabla. Y en este diseño de tabla. Automáticamente se le asigna el nombre de tabla 1. Pero nosotros podemos cambiarle nombre a esa tabla. Si estamos reflejando vendedores. Podemos decirle. Esa tabla se llama vendedores. Y verlo aquí. En vendedores. Y se selecciona toda la tabla. Entonces si vuelvo a diseño de tabla. Aquí tengo esta categoría de herramientas que dice propiedades. Este grupo de herramientas. Cambiar tamaño de la tabla. Nos dice acá. Podemos hacer eso. En este grupo de herramientas. Dice resumir con tabla dinámica. Eso lo veremos después. Veo que es un tema que está para después. A ver. Si intencionalmente. Yo quisiera poner aquí. Vendedor 1. Vendedor 2. Vea lo que va pasando. Se va. Se va. El formato me lo va tomando. Entonces. Aquí está eso que dice quitar duplicado. Se elimina la fila duplicada de una hoja. Puede especificar las columnas en las que se buscará información duplicada. Entonces. ¿A dónde queremos que nos guste información duplicada? ¿En cuáles columnas? En vendedores. En todas las columnas. Si yo le dejo, por ejemplo. Solo la de vendedores. Anular selección. Me anula todas las selecciones. Seleccionar todo. Anular selección. Y digamos que le dejo vendedores y presiona aceptar. Nos muestra el mensaje que dos valores duplicados encontrados y quitados. Cinco valores únicos permanecen. Entonces. De manera intencional. Yo. Elegí. Estos dos. Ahora. Si yo selecciono estos dos. Los copio. Y los pego acá. Y digo, por ejemplo. Ok. Ahorita. Como es fácil verlo. ¿Verdad? Pero ya en su. En la vida real. Usted va a tener. Bases de datos. Demasiado grandes. Y de pronto no va a encontrar duplicados. Entonces aquí. Como lo hemos hecho intencional. Y aquí está la herramienta de quitar duplicados. Entonces. Que me busque duplicados. En todas las columnas que existen en la base de datos. En la tabla. Presionando aceptar. Dice que. Ha encontrado dos valores. Y no solo nos ha buscado en vendedores. Tal como se hizo antes. Sino que. En todas las filas. Los elimina. En el caso de que yo esté segura que hayan valores duplicados. Algunas veces puede ser que no. Está por ejemplo. Esta herramienta que dice. Insertar segmentación de datos. Inserta. Una segmentación de datos. Para filtrar datos. De manera interactiva. La segmentación de datos. Agiliza. Y facilita. El filtrado. De las. De las funciones de cubos. Tablas. Tablas dinámicas. Y gráficos dinámicos. Que es lo que quiero segmentar. Digamos. Los. Los vendedores. Ya que es como. La única cosa que está ahorita. Vendedores. Sí. Aquí nos muestra. La segmentación. Nos muestra como. Filtro. Que podemos tener. Y si. Si. Entonces. Por ejemplo. Si solo quisiéramos. Ver el vendedor 1. Vendedor 2. Vendedor 3. O quisiera. Selección múltiple. Comparar el vendedor 4. Con el vendedor 5. Puedo tenerlo. La segmentación de datos. Se comporta de esta manera. También. Si. Por ejemplo. Esta. Queremos. Que aparezca. Quizás no para abajo. Sino que nos aparezca. Ahí puede ser que no vaya a estar bien. Porque. Porque la tabla está hacia abajo. Entonces. Digamos. Que quiero que. La segmentación de datos. Aparezca aquí arriba. Pero. Así como en. En barra. Ya vieron ustedes. Que la manera predeterminada. Es que nos aparece. Como una tabla. Y la vamos filtrando. Entonces. Aquí. Observen. Que nos aparece. Otra ficha. Que se llama. Segmentación. A medida. Yo. Selecciono. El objeto. Segmento. Aparece. Segmentación. Y. Aquí. También. Podemos. Cambiarle. El estilo. A la segmentación. Y aquí. En columnas. Dice. Una columna. Y tengo cinco vendedores. Entonces. Puede ser. Que yo le dé aquí. Más columna. Para que me aparezcan. Los cinco vendedores. Si yo quisiera. Que. Que la segmentación. Me apareciera. Así. Ya la vimos. En vertical. También. Usted puede decir. Ok. Quiero ver aquí. Vendedor cinco. Compararlo con el uno. Y. Pues. Ahí vamos. Teniendo. Borrar. Los filtros. Y. Esta es otra manera. De cómo. Podemos hacer. Los segmentos. Luego. Aquí. Aparece. El. La casilla. De fila. Encabezado. Verdad. Luego. Fila de totales. Si yo quiero. Una fila de totales. Ya no me estoy. Complicando. Como en que. A ver. Voy a agregar una. Una. Una fila de totales. Si no. Que yo puedo activarla acá. Y tener. Muchas más funciones. No solo totales. Si no. Tener. Promedios. Recuentos. Hay cinco registros. En esta base. Que nos dé. Por ejemplo. El máximo. Pero solo este. ¿Verdad? Entonces. Podemos hacer. Nos aparezca. En todo. ¿Verdad? El mínimo. Aquí puedo decir. Le puedo ir cambiando. Como. Que es lo que necesito. Esa es una de las utilidades. Que tenemos. Más funciones. Mire. Todavía. Podemos ir. Todas las funciones. Que están disponibles. Entonces. La utilidad. Que tenemos. También. Cuando hacemos. Tablas. No así. Cuando lo hacemos. De manera. Básica. Que tenemos. Que acudir. Y nosotros. Editar. Las fórmulas. Esas. Esas son. De las ventajas. Filas con bandas. En el caso. De que se quiera. La tabla. Como predeterminadamente. La da. Filas con bandas. Primera columna. Si queremos. Si queremos. Que nos haga. Un cambio. En la primera columna. Si queremos. Que nos haga. Un cambio. En la última columna. Columnas con bandas. En el caso. De que se quiera. Columnas con bandas. Columnas con bandas. Y le. Que quito. Por ejemplo. Filas con bandas. Si le quito. Las filas. Y le activo. Las columnas. Pues ahí va a depender. De los gustos. De cómo. Crea usted. Que se puede ver mejor. Su tabla. Si deseamos. El botón de filtro. O no deseamos. El botón de filtro. En los estilos de tabla. Aquí igual. Verdad. Ustedes. Les pueden cambiar. Qué tipo de estilo. Le quiere dejar. Vamos a ver. Queremos por ejemplo. Esta es la hoja 1. Digamos que voy a copiar esta hoja. Voy a mover o copiar. Voy a crearle una copia. La voy a mover al final. Y tengo una copia. Entonces digamos. Están esos vendedores en estos meses. Puede ser que aquí. Sea nuestro. Vamos a ponerle aquí. Enero. Para que esta tabla nos quede. De enero a junio. Y esta tabla nos quede. De junio a diciembre. Que esta tabla. Dice que se llama. Vendedores. Y si ustedes observan. Automáticamente. Le asignó otro nombre. Entonces puede ser. Que yo aquí. A esta tabla. Le asigne. Que se llama. Vendedores. De los primeros. Seis meses. Y la otra que diga. Vendedores. De los otros. Seis meses. ¿Verdad? Entonces. Automáticamente. Se le asigna un nombre a la tabla. Automáticamente. De tal manera. Que si yo. Hago. Hago una copia nuevamente. De la hoja 2. Por ejemplo. Crear una copia. Que se mueva al final. Vean que a esa tabla. Se le ha asignado. Otro nombre. Esa tabla. Se llama. Vendedores. 34. Esta tabla. Se llama. Vendedores. 34. Esta. Se llama. Vendedores. Digamos que. A ver. Voy a hacer otra hoja. Y voy a hacer como. Otro tipo. Por ejemplo. De la flora. No. 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 Voy a presionar control Q. Ah, perdón, aquí tenía que verle, no le activé la casilla de que tiene encabezados. La tabla tiene encabezados. Entonces aquí, por ejemplo, se selecciona uno y digamos, estamos hablando como de frutas, qué sé yo. Precio. Y sabemos muy bien que el total nos va a dar un precio por una cantidad. Entonces, esa es una de las ventajas al utilizar tablas. Ya no va referenciando celdas, sino que va referenciando los nombres de las celdas que automáticamente son dados por la tabla. Entonces, por ejemplo, selecciono aquí. Yo ya no tuve que hacer lo tradicional que se hace de arrastrar una, una fórmula porque ya automáticamente lo hace. Entonces esa es una de las ventajas también que tenemos en utilizar las tablas. Y así sucesivamente podemos ir llenando. Por ejemplo. Entonces esa es otra de las ventajas que tenemos al utilizar tablas. A ver qué más ejemplos tenemos. A ver qué más ejemplos tenemos. Entonces voy a pasar algunos datos para acá. Gracias. Gracias. Insertar tabla o el atajo. La tabla tiene encabezado. Y ahí vamos llenando nombres. Y lo mismo va ocurriendo si genero números selectorios aquí. El total obviamente va a ser la suma de los tres. Pues la primera vez y tengo que hacer como la suma ¿Verdad? Y lo mismo con la función promedio. Aquí lo que voy a hacer es. Entonces no es necesario. Estar arrastrando fórmulas. Entonces esta es una de las ventajas de utilizar. A ver qué más utilidades tenemos. El formato se cambia rápidamente. Ya lo vimos. Tenemos la fila de totales que no solamente nos muestra sumas, sino que nos muestra otras funciones. Si yo quiero continuar aquí escribiendo Julio, automáticamente me rellena el formato. En este caso. En este caso, si yo quisiera seguir adicionando vendedores, ahí sí voy a tener que desactivar la fila de totales por un momento. Para cuando tenga que agregar el siguiente vendedor. Pues automáticamente me dé el formato también. En más utilidades. Ya vimos que ya no hay que hacer los rellenos como los habíamos aprendido a hacer. que ya podemos crear filtros automáticamente sin necesidad de llamar a la herramienta de filtros que la tenemos acá en ordenar y filtrar los filtros. Ahorita porque no tengo seleccionado nada. Esa es otra de las utilidades que podemos sacar. Ya vimos lo de quitar duplicados. Que si agregamos columnas, que si agregamos filas, voy a poner aquí agosto y automáticamente tengo el relleno. Si estoy ubicada, veamos. Dentro de la tabla. ¿Qué más opciones tenemos? Ok. Veamos esta que dice resumir con tabla dinámica. Pues aquí, por ejemplo. En este cuadro de diálogo de crear tabla dinámica. Nos aparece automáticamente seleccionada la tabla que se llama vendedores en este caso. Ahora, si quisiéramos nosotros elegir a dónde queremos colocar el informe de tabla dinámica. Pues podemos hacerlo en una nueva hoja o en una hoja de cálculo existente. Si lo hacemos en una nueva hoja, nos aparece la hoja se agrega al lado izquierdo y nos aparece este objeto. Y los campos que podemos agregarle. Si yo solo hago clic en vendedores, automáticamente se me asigna que los vendedores son asignados a filas. Pero, por ejemplo, yo puedo llevarlo a otro, a otra área. En que los vendedores me los muestre como filtros. Que los vendedores me los muestren columnas. Y esto si ya no lo puedo arrastrar para acá. Porque, si bien es cierto, lo que me ha hecho es hacerme una cuenta de vendedores. Que lo que está reflejando mi tabla son seis vendedores. Entonces, por ejemplo, dejo a los vendedores en filas. Y quisiera saber, por ejemplo, enero, febrero, marzo. Automáticamente me los lleva a valores porque son valores de número. Y me los deja en suma. Si yo quisiera cambiar la configuración de ese campo de valor. Aquí dice que no solo puedo hacer sumas de ventas. Sino que también puedo hacer recuentos de ventas, promedios, valores máximos, valores mínimos. Veamos que no se está reflejando precisamente estos valores. No se está reflejando. ¿Verdad? Entonces aquí se va haciendo un poco mal dinámica la tabla todavía. La opción dice resumir con tabla dinámica. Entonces, por ejemplo, aparece una pestaña más que dice analizar tabla dinámica. Y aparecen otras opciones en donde podemos hacer cálculos. Por ejemplo, si yo selecciono esta que dice campos, elementos y conjuntos. Y nos centramos a esta opción que dice campo calculado. Aquí le puedo dar un nombre a otro campo que quisiera que se me adicione. Por ejemplo, suma trimestre. Y en la fórmula quisiera que se asignara enero. Vamos a insertar el campo. Más febrero más marzo. Si yo presiono aceptar. Voy a tener la suma del trimestre. Esto lo puedo cambiar. Esto es encabezado como para que no haya que se repita. Suma de trimestre. Y a eso solo le puedo poner marzo. Ah, ok. Que ya existe el nombre de la tabla dinámica. Ya existe así. Entonces son cosas que también podemos hacer en las tablas dinámicas. Es bien parecido a una tabla normal. Esto no es una tabla dinámica. Esto es una tabla de la herramienta básica que tiene Excel. Que en este caso hemos visto que podemos filtrar a los vendedores. En la tabla dinámica nos aparecen algunas opciones más. En las que ustedes pueden ver que también aquí aparece insertar segmentación de datos. Entonces aquí igual podemos tener una segmentación por vendedores. Y nos aparece igualito como nos apareció antes. Entonces aquí igual podemos seleccionar, podemos filtrar o comparar datos de vendedores. El 1 con el 3 con el 5. Esta escala de tiempo muy probablemente no nos funciona ahorita. Porque precisamente si habla de escala de tiempo es porque no se puede crear para este impuesto que no existe en la fecha. Pero veamos algunos ejemplos acá. Vamos a abrir unos ejemplos de tabla dinámica. Vamos a abrir unos ejemplos de tabla dinámica. Muchas gracias. 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 Voy a agarrar unos datos de ejemplo que si bien son archivos que se pueden trabajar en cualquier momento pero vamos a cuidar siempre la propiedad intelectual. Así que por ejemplo me voy a traer unos datos que ya existen por aquí. Vamos a seleccionar ahí por ejemplo. Gracias. 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 Vamos a traernos otras fechas para trabajar con la herramienta de fechas. Gracias. Gracias. Voy a darle a esto un formato como tal. Aquí igual nos vamos a traer unos. Gracias. 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 ¿Qué se está haciendo para hoy? Gracias. 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 Pues me aparecen los campos que quiero mostrar en la tabla dinámica y, por ejemplo, yo selecciona su cursal y automáticamente se ubica en la fila. No que yo no pueda cambiarla. Usted puede cambiar la columna, puede cambiar la filtron. Voy a seleccionar el sueldo. Como es un valor numérico, automáticamente yo no lo arrastré, puedo arrastrarlo, pero automáticamente se viene al área de valores. Entonces vean que automáticamente nosotros podemos ver la suma de los sueldos por sucursales. A ver, podemos hacer que, digamos, podemos generar otra tabla dinámica. Me ubico, debo de estar adentro de la tabla dinámica. Y ahora sí, mire, puedo hacer. Voy a poner esta tabla dinámica, sí, voy a dar esta tabla dinámica. Digamos que quiero que aparezca la fecha de ingreso. Automáticamente se vino a asignar la fecha aquí a las filas. Y aquí se asignó o se agrupó por año, por trimestres y por ingreso. Entonces digamos que veamos aquí en filtros. Ahí nos aparece si quisiera yo que las fechas aparecieran como filtros. Entonces puedo decir, quiero ver los que han ingresado en el mes de enero, por ejemplo. Y ahí nos aparece. También aquí nos aparecen unos desplegables. Aquí podemos igual desagrupar. Y nos aparecen fechas acá, por ejemplo. En filtros. Veamos si ahora nos funciona insertar escala de tiempo. Como ya existen campos con fecha. Hay una fecha de nacimiento y hay una fecha de ingreso. Entonces digamos que voy a seleccionar fecha de ingreso. Y me aparece una escala de tiempo. En la que vamos viendo, por ejemplo, yo aquí voy seleccionando. Si yo selecciono un campo y lo aparece es porque no existe en ese momento. Con una fecha de ingreso que sea de el mes de enero. Y aquí nos va apareciendo la escala de tiempo. Entonces esta herramienta de escala de tiempo igual la podemos personalizar. Nos va apareciendo a medida vayan existiendo los datos. Entonces, por ejemplo, quiero agregar la bonificación. Ahí me va apareciendo. Quiero agregar el departamento. Pues ahí también va apareciendo. Quiero quitar el campo de la fecha, por ejemplo, de la fecha de acá. Pues ahí está la opción de quitar campo. Y digamos que quiero filtrar acá por departamento. Puedo quitar los filtros aquí para que se me muestre otra vez toda la tabla dinámica. Y en el departamento puedo seleccionar que me muestre solo a los de administración. Que me muestre solo a los de contabilidad. Esa es la suma de sueldos pertenecientes a ese departamento de contabilidad y la suma de las bonificaciones. Entonces ya vimos que no solo podemos tener sumas, sino que en la configuración de campo podemos decirle que también queremos un promedio. Entonces ahí está el promedio del sueldo, pero la suma de la bonificación. Seleccionar varios elementos, por ejemplo, quiero ver contabilidad y logística. Y ahí nos aparecen el promedio de sueldo y la suma de la bonificación dependiendo de lo que se haya elegido. Ahora podemos mostrar también una tabla dinámica que le podemos agregar aquí. Vamos a ver, tenemos código, nombre, tenemos. A ver, si quisiera insertar aquí una. Una columna. Le voy a insertar aquí estado civil. Vea que el formato lo va tomando porque ya es una tabla. Que no ha sido diseñada simplemente así solo con los valores puestos. Sino que podemos insertar una columna y por ejemplo decirme voy a traer los valores que están aquí en esta, en esta base de datos. En una misma tabla dinámica estoy haciendo como varios filtros, pero en algún momento se puede necesitar. De muchas tablas dinámicas para que una tabla dinámica solo nos muestre un dato. O nos muestre como datos más detallados. Pero la ventaja de la tabla dinámica es que yo puedo irla modificando. Y si en una presentación, en una reunión hay que presentar resultados, pues en un mismo lugar. Vamos mostrando todo lo que posiblemente nos vaya impidiendo. Entonces aquí. Vamos a ver. Aquí se tendría que ver agregado. Veamos nuevamente. Resumir con tabla dinámica. Voy a seleccionar en una hoja de cálculo existente. Y por ejemplo vamos a, voy a seleccionar esta celda. Esa es otra tabla dinámica en la misma hoja. Puedo llevarla y ya se dijo usted que puedo llevarla. A una hoja nueva. Y por ejemplo le digo aquí que. No veo aquí el campo que acabamos de agregar. Tendría que estar porque tendría que actualizarse. Vamos a ver. De que nacimiento, estado civil y departamento. Aquí no nos han agregado estos campos. Veamos. Si me voy a insertar tabla dinámica. Ahí está. Está abarcando. Saca la dinámica. Y hacer direcciones. Borrar. Borrar todo. Y hay que darle a actualizar la licenciada para que la base de datos le tome esa columna. Correcto. Muchas gracias. Aquí hay que darle a actualizar. Actualizar todo. Para que también aquí nos lo muestre. Estado civil ya aparece. Y aquí también ya aparece estado civil. Entonces si selecciono estado civil, por ejemplo. Y estado civil me lo llevo para acá. Entonces como para que nos diga. ¿Cuántos casados aparecen? ¿Cuántos divorciados? ¿Cuántos solteros? Etcétera. Ok, aquí tengo un mensaje. Ah, ok. Salvador, hasta ahorita dice que lo logró. De acuerdo. Ajá. Ahí va a quedar la grabación para que pueda ver ahí la clase. No hay problema. Sí, la verdad que yo igual estaba preocupada al principio porque sí estaba lloviendo fuerte. que ni escuchaba. Entonces, pero esos son problemas que sí se nos dan. ¿Verdad? Así que. Ok, Salvador. Entendemos eso y luego usted puede ver la grabación de la clase. A ver. ¿Qué más podemos hacer? Aquí también aparece. Voy a insertar aquí una columna y aparece en la otra base de datos, por ejemplo, número del informe. Igual me voy a traer los datos de la otra base. Y aquí pues agregó más datos y en efecto pues se comportó su comportamiento natural de una tabla, ¿Verdad? que nos tome el formato. Entonces elimino. Ah, este ahí me hice un, hice algo, lo hice mal el copiar, el pegado. Entonces, si quisiéramos aquí, por ejemplo. Número de hijos en la suma o un promedio de número de hijos. Y lo dejamos el número sin miedo. Ok. Vamos a seguir entonces practicando con estas herramientas de tablas. Vienen algunas otras herramientas en las lecciones para esta semana. Así que vamos a quedarnos hasta acá y vamos a seguir practicando, haciendo un poco de más ejercicios con estas herramientas. Así que muchas gracias y vamos a quedarnos acá y los veo mañana a las nueve de la noche. que pasen feliz noche. que pasen feliz noche. Gracias igualmente. Gracias igualmente. Feliz noche para todos. Feliz noche. Ok. Ok.